En Amarca, allí tres delincuentes fueron castigados a chicotazos por integrantes de las rondas urbanas. Los ladrones han sido detenidos cuando desmantelaban una mototaxi. Luego de recibir los latigazos, ahí están viendo el momento de este castigo físico, los tres delincuentes, entre ellos una mujer, han pedido perdón a sus víctimas y han devuelto algunas de las piezas robadas. ¿Me vas a entregar fuerte, en voz alta, diciéndole que te disculpe? Aquí está, o me robaron. ¿Puedo disculpar si me robaste pastillas? ¿Se me posee a disculpar? Sí, por favor. ¿Me pido un discurso? Listo.